Vale, le pego Ahí está, listo Corre Robin, corre Me mata, me mata, me mata, un corazón, un corazón Muy buenas Robin Choros y bienvenidos a un nuevo episodio de Reverso Estremo y Miracov Que mal vuelo Eh, porque has tirado las cosas a la esta Eh, porque quiero que desaparezcan Vale, pues te ayudo Quémate No, no, no Mira, te gusta mi olor, te gusta mi olor Mira como vuelo ¿Lo ves? Te gusta y lo sabes Te gusta y lo sabes ¿Qué estuviste haciendo, Rodi? Matar aldeanos agresivos ¿Cómo matar aldeanos agresivos? Aldeanos agresivos ¿Qué dijimos de matar aldeanos? Pero eran agresivos Eran agresivos Para, para, para Eran como estos Como estos de acá, mira Siiii... Con esa que mirada Ah, vale Pensé que eran aldeanos No, son aldeanos agresivos Malos, malotes Bueno, hoy, como tenemos la... ¡Ah! 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 ¡Socorro! ¡Chao! ¡Que me he pinchado el culito! ¿Con qué? ¡Con esto! ¡Pincha! ¡Pupa! ¡Duele culo! ¡Ah! 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 ¡Socorro! Bueno, lo que decía, que como ya tenemos las armaduras casi a tope, nos falta solamente los zapatillas Las zapatillas Las zapatillas Pues vamos a probar, a ver si conseguimos pasarnos por fin una raid Vamos a ir a la otra aldea porque no fuimos capaces de pasar ninguna raid Vamos a ir a la otra aldea porque, claro, en esa aldea no veíamos a la gente venir por el bosque y todo eso Y en la otra aldea que descubrimos el otro día ¡Pues a lo mejor sí que podemos! ¡No sé! ¡Ah! ¡Sos muy inteligentes! ¡No se me hubiera ocurrido a mí! ¡Pues claro que soy muy inteligente! ¡Soy el más inteligente del mundo de Minecraft! ¡Soy inteligente! ¡Muy inteligente! Hombre, por favor, por supuesto Oye, era por aquí, ¿no? Yo creo La verdad es que no lo sé Sí, creo que sí De última hacemos una teletransportación mágica Así, en plan... Placa, ¿no? De esas A mí me suenan estos... ¿Hace noche? Ah, no, pensé que estaba haciendo de noche En serio, ya Pero sí, acabamos... ¿Rápido? No, 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 no ¿Pero qué? A mí estas calabazas me suenan Sinceramente, no me acuerdo 西 Fanera No nos podemos... Encontrar... Ah, la encontré, ya, 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 ya ¡Se ha encontrado, vamos! ¡Se ha encontrado! ¡Se ha encontrado! ¡Se ha encontrado ya, pedazo de pendeja ¡Ey! ¿Qué? Pedazo de piojo ¿Cómo que piojo? Oye, hola ¡Ay! ¡Ah, vale, vale! Que están allí ya No me voy a cargar la barra Ya está, ya está, ya está Ojo, ¿a qué han matado a los aldeanos? ¡No, no, no! ¡Que no me tienen los aldeanos! ¡Voy! ¡Voy! ¡Corro, corro! Algo me dice que han matado a los aldeanos ya ¿Dos? A los aldeanos No veo ninguno Está el capitán ahí ¡No importa! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle rápido! ¡Muere, asqueroso! Porque si hubiésemos perdido Yo hubiese dicho que perdimos Dale Vale Vamos Vale Toma Toma Toma, toma, toma Toma, toma Vale Eh, un momento Hay que buscar algún aldeano ¡Hay un aldeano vivo ahí! ¡Vale! Vamos a localizarles Toma, aquí me veo Vale, hay que localizar a los aldeanos Tenemos uno vivo ¿Cuántos tenemos? Igual solamente queda ese No sé ¡Eh, ha tocado la campana ahí! ¿En serio? ¿La ha tocado él? Sí ¿Dónde se va a esconder? No lo sé Escóndete, a ver Vale, acá Le cerramos, eh Ahí, ahí Perfecto, perfecto, perfecto Creo que viene por allá Trabajo en equipo Aquí hay otro Bueno, este ya se convirtió Ya se convirtió No, no, colega Somente nos queda uno En serio Ahí vienen Ahí vienen ¿Dónde? Vale Vamos a por ellos ¡Vamos! Tú, tú Creo que es el último aldeano Creo que es el último aldeano Yo creo que sí, eh ¡Au! ¡No, no! ¡Uh! Me sacaron mucha vía Es que hay de los otros Hay de los otros Corro, eh, corro ¡Ah! Yo también corro ¡Ah! ¡Ay, la leche! ¡Uh! ¡Ay, ellos también corren! ¿Por qué corren tanto? ¡Ay, la leche! ¡Fuera! Vale, muerto Queda uno ¡Cuidado, Roy! ¡Ah! Otro golpe y me mata ¡Otro golpe y me mata! ¡Corre, corre, corre, corre! Vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto Vale, sigue Mira, él no puede Está saliendo el aldeano Y no puede ¡Ja, ja, ja! Ah, igual tiene que tocar la campana Espérate ¡Ah! ¿Qué pasa? A ver ¿La ha tocado? Yo no lo había oído Yo tampoco Vale, a ver, a ver Que se vaya, que se vaya Vamos a liberarle cada vez, eh A ver, a ver, a ver ¿Otra vez? Los habíamos tapado ¡Viene el elefante! ¡El elefante! ¡El elefante! Hay que buggearlo Porque nos puede matar, eh Voy a subir aquí Vale, con el arco, eh Con el arco Con el arco Con el flechas Toma toda la cara, chaval Toma toda la cara, chaval Ah, tengo ballesta ¿Dónde está el elefante? El efelante ¡Oh, cuidado atrás tuyo! ¿Por detrás también? Toma, maldito Vale, le estoy pegando al elefante, eh Sí, hay que matar al elefante Más que nada Los demás después podemos bajar ¿Dónde está el efelante? Aquí, aquí delante Está como re buggeado ¡Cuidado que rompe el árbol! ¡Cuidado! Cuidado con este hombre No, no, no Sí, lo está rompiendo, eh Vale, se ha muerto Tengo miedos al que armar el efelante ¿Al qué? ¡Ay, espérate! ¡Ah! Me han pegado Pero muchísima vida El efelante saca mucho ¡Ah! ¡La virgen! ¡Dios, qué daño hace! ¡Qué daño, Roby! Me voy aquí a la cuba ¿Cuánto te saco? Eh, la mitad de la vida ¡Uf! ¡Ah! ¡Que viene! ¡Ah! ¡Ruby, corre! ¡Que viene! ¡Pero, proja! ¡Déjeme, por Dios! ¡Por toda la que quiera! ¡Espera que estoy acá peleando! ¡Ahí está! ¡Que viene! ¡Que corre mucho! ¡Ah! ¡Déjale el efelante nada más! Eh, para que... ¿Qué hago? ¿Le pego flechazos? Sí, pegole flechazos De la que me persigue Vale, esa es la vida La que tiene ¡Ah! ¡Ah, la virgen! ¡Ah! Ahí le pegué Vale, le pego ¡Ahí está, listo! ¡Corre, Roby, corre! ¡Que me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata un corazón! ¡Un corazón! ¡Un corazón! ¡Un corazón! ¡Ah! 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 ¡Roby, recupera vida! ¡Roby! Vale Hay que... El aldeano, equilibrarle, equilibrarle, equilibrarle Rápido, rápido Para que toque la campana ¡Rápido! ¡Corre, corre, corre! ¡No me da tiempo! ¡No me da tiempo! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Vale, ya está Vale, aldeano, fuera ¿Donde vas, aldeanito? Aldeanito, ¿dónde vas? Creo que se ha metido en otra casa ¿Dónde, dónde, dónde? Se ha quedado aquí ¿Es tonto? ¿Es tonto? ¡Hay otro, liano! ¡Hay dos! ¡Hay otro acá adentro! Vale, vale, vale Mira, este se mete acá ¡Métete! ¡No, tiene miedo! ¡No quiere meterse! Yo le rompí la puerta La, 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 la Para que entrara Muere, 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 muere ¿Se metió? Vale, uno muerto ¿Se metió, se metió o no? No lo sé, no lo he visto Vale, otro muerto ¡Hay una bruja! ¡Ah, es la ronda! ¡Es la ronda de la bruja! ¡Pero Cerso, ayúdame, por Dios! Pero, para, para Que quiero esconder al aldeano ¡Métete, aldeano! ¡No! ¡No se mete! ¡No! ¡El jefe es de los malos! ¡De los malos malísimos! ¡De los malos malísimos! ¡Ah, me persigue! Y encima se tiene una poción De algo Vale, está asqueroso No me quedan flechas No me quedan flechas No me quedan flechas ¿Ninguna? Ninguna, 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 ninguna ¡El de alieno está fuera, Roby! Pues que... Voy contigo, voy contigo, voy contigo ¡Ah! ¡No entra! ¡Lag! ¡Lag! Vale, voy detrás, voy detrás, voy detrás ¡Venga! ¡Bueno, señor! ¿Se quedó fuera todavía? Vale, muerto He matado al capitán ¡Está quedando el alieno! ¡Entra el alieno! ¡Ahí entro! Necesito un bloque para taparlo ¡No tengo bloques! Vale, muertos Queda la bruja solo ¡No! Vale, quedan dos Vale, ¿sigue dentro el alieno? Eh, creo que lo encerré, ¿no? Vale, vale, no lo sé Quedan dos, ¿dónde están? Sí, están cerrados, están cerrados Están cerrados ¡Van, brojillas! Aquí ¡Muere! ¡Se está llevando una vaca la bruja! ¡Ah, mierda! ¡Me he caído! Tomá Y esto Y esto Y esto Y esto Vale, queda bueno ¡Los phantoms! ¡No! ¡Los phantoms! ¡Phantoms! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Phantoms! ¡Ah! Me voy a meter dentro de una casa Me voy a curar y les voy a disparar Vale, quitan solo medio corazón El tema es que yo tengo tres corazones Vale, mato a la bruja Vale, vale, vale Siguiente ronda, siguiente ronda Vale, vale ¡Phantoms, asquerosos, tío! Pero, ¿por qué tiene que venir phantoms ahora? Estoy queriendo los crowboats Tengo dos ¡No! ¡Un creeper! ¡Ah! ¡Cerso, ven a ayudarme, por Dios! Voy, 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 voy Pero sal de las casas, colega Que estoy yo solo matando a todos ¡Para! ¡Ah! ¡Me pegan los phantoms! ¡Ah! ¡Me pegan! Que no pegan No sacan daño No sacan daño No sacan daño ¡Malditos! Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Vamos a matarles ¿Y por qué antes no sacaban tanto? No lo sé No teníamos nada No lo sé A ver si vienen ¡No se mueren! ¡Oh, God! ¡Oh! ¡El de la hacha! ¡El de la hacha! ¡El de la hacha! ¡Me persigue! ¡Ah! Tengo tres corazones de vuelta ¡Maldición! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Phantoms de mierda, tío! ¡Mira otro espelante! ¡Mira otro espelante! Ya, ya, ya El elefante para el final ¡Los phantoms! ¡Tío, qué pesados son! Dos molestísimos Joder ¡Hay otro de la hacha! Ya, ya lo veo Ya, hay dos de la hacha ¡No! ¡Tío, qué peligroso! No me queda comida ¿Tienes comida? Me quedas sin comida Tengo 20 filetes ¡Ahí estás! ¡Ahí estás re lejos! ¡Pero no! ¡Hay un invocador también! Dos mil años más tarde ¡Me persiguen cinco! ¡Me persiguen cinco! Voy, 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 voy ¡Y tenés el espelante atrás! ¡Ah! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Si no, si no hago otra cosa más que correr! ¡Los estoy atacando atrás! ¡Muerto uno! ¡Vale! ¡A ver, está el espelante! ¡Aquí, aquí! ¡Ah! ¡Es que van apuntados! ¡Para, para, para, para! ¡Ay! ¡Elefante, elefante, elefante! ¡Y si le he hecho la pala al elefante! ¡Elefante! No, no, no Vale, quedan dos, no todavía Me está apuntando Me dispara, tío Tiene algo contra vos Tiene un olor a pis o algo A ver Tengo que curarme, tengo que curarme Vale, está ahí detrás, está ahí detrás Me estoy curando, me estoy curando Me quita cuatro corazones Ese asqueroso de él Pégale, pégale, pégale Sí, todavía tengo, 27 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Se murió? ¡Mama muere! Quedan dos ¿Dónde está? Queda el elefante y el de arriba del elefante ¿Dónde está? ¿Se habrá caído acá? No sé, se apareció de repente ¿Dónde está? No, pues tiene que estar, tiene que estar Yo le digo, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno ¡Toma! 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 Había una montura tirada Para mí le disparó Ah, vale Ah, a lo mejor se le disparó Vale, pues nos queda uno, ¿eh? ¡Nos queda uno! ¿Sigue habiendo aldeanos vivos? ¿Sigue habiendo aldeanos vivos? ¿Hola, aldeano? ¡Ay! Vale, sí Aldeano hay Aldeano hay Aldeano hay acá también ¿Hola? ¿Dónde está el que falta? ¿Dónde está el que falta? ¿Dónde está el que falta? ¿Puedo escapar? ¿No campeza? Igual sigo, se ha caído A ver Hola Señor No será una bruja Hola, venimos a la Palabra de Cristo No será una bruja, ¿no? Y está campeando A ver, hola Vale, aquí tampoco ¡Bruja! ¡Toma caramelos! ¿Dónde está, tío? Que no le veo No tengo ni idea Se transformó en caballo ¡Se transformó en caballo! Hay un montón de... ¡Vamos a darle al caballo! ¡Vamos a darle al caballo! No, no era el caballo ¿No era, no? No, no, no Y aquí nos... ¡Eh! Creo que lo he oído ¡Esta aquí abajo! ¡Lo encontré! ¿Lo encontraste? ¡Sí! ¡Muere! ¡Es de hacha, es de hacha! ¡Ah! ¡Vieron a por mí! ¡Corre, corre, corre, corre! Vale, espérate ¡Va, muerto! ¡Tío, pero más! Cuidado que tenés un esqueleto ahí abajo, ¿eh? Sí, lo veo, lo veo ¡Hay más todavía! No me lo creo No me lo creo Hola, señor Lo bueno es que esta vez Escondimos bien a los aldeanos Y no los matan ¡Sí! ¡No, pero cerralo! Vale, viene por acá Ven, sígueme A ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Viene un invocador! ¡Otro! ¡No! ¡Que es inmortal esto, colega! ¡Que no se mueven! ¡Que no hay manera de mal! ¡Oh! ¡Los bichitos! ¡Ah! Creo que me ha pegado, tú ¿Qué? ¡Lun! ¡Ay! ¡Ay! ¡Corre! ¡Ah! ¡Hay de hacha, digo! ¡Hay de hacha, de hacha! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uh! Vale, pillo, 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 pillo ¡Ah! ¡Los arqueros se quedaron aparte! ¡Les estoy dando a los de arqueros! ¡Uh! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Ay! ¡Los bichitos que vuelan! ¡Los bichitos que vuelan! ¡Se han matado entre ellos! ¡Se han matado entre ellos! ¡Se han matado entre ellos! ¡Vale! ¡Mato a otro! ¡Mato a otro! ¡Me encanta porque uno de hacha! ¡Perdón! ¡Uno de... De... ¿Cómo se dice? De ballesta ha matado a uno de los de hacha ¡Ja, ja, ja! ¡Prigao! ¡Prigao! ¡Vale! ¡Quedan dos! ¡Uno! ¡Roddy! ¿Qué? ¿Qué? No, no puede ser... ¡Mate a un... ¡Mate a un Vindicator y me dio el tótem! ¡Ah, claro! ¡Yo tengo otro! ¡Ah, no! ¡Ah, pensé que tenía uno! ¡Oye, mata al bicho este! ¡Muere, esqueroso! Oye, pero que esto es inmortal, colega Que no termina nunca, colega Tiene que terminar en algún momento Todo lo que empiezo termina ¡Mira! ¡Vienen dos montados! No, no puede ser ¡¿Qué?! ¡Abortamos! ¿Abortamos? Abortamos, ¿no? Yo voy a hacer hasta una miniatura y todo ¡Como 200! ¡Mira! ¡Pero que es que viene! ¡Que viene! ¡Vienen 200 y viene! ¡No puede ser, colega! ¡Mira! Estoy haciendo fotos para la miniatura Yo hago algo así Cuidado, Robby, que te la van a empezar a dar ¡No! ¡Ah! ¡Lol! Mira que es miniatura No, abortamos Ya está El montado es el que spawnea cosas ¿En serio? Yo paso de ellos, ¿eh? Yo paso... ¿Eres capaz de matar a alguno, tú? Yo paso de ellos No sé, intento ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Dios! ¿El ataque? El ataque del invocador Yo paso, paso Que le he impulsado con la invasión Vámonos, vámonos para casa Yo paso Yo paso Vámonos al pantano Seguro que nos trata mejor el pantano Paso, paso No, no, no Imposible, imposible, imposible Yo aborto, yo paso ya Yo no quiero saber nada Yo aborto ¡Ah, un corazón! Cuidado Cuidado, cuidado, Robi No mate, no mate, no mate Vale, vale, vale ¡Ay, Dios! No te dio No me lo dio Qué raro Pues no era de la invasión ese hombre, ¿eh? ¡Ay! Yo paso ya Vale, ven, ven Al menos Ven aquí a despedir Al menos Te ha ganado todo Tendrá la inmortalidad Que está bien Tienes un peli con la flecha en medio de la cabeza Sí, lo sé Bueno, las que tengan Venidas en el cuerpo Bueno, chicos Espero que os haya gustado mucho El vídeo ha sido demasiado locura Lo hemos intentado Pero Pero esto en extremo No se puede hacer En extremo imposible Que nos digan en los comentarios De alguna forma fácil Sí, o sea Se puede pasar Realmente esto Llega a terminar O nunca O nunca Mira, sigue activo Y todo Paso, paso, paso Un abrazo Nos vemos Y el siguiente Termino, chicos ¡Adiós! ¡Adiós!